Bueno, en lo que abarca la semana epidemiológica número 4, tenemos actualmente 8 pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos COVID. El 50% con dosis de vacunación, entre primeras y segundas dosis, el otro 50% sin ningún esquema de vacunación. En el área de hospitalización tenemos 6 pacientes, de los cuales el 80% se encuentra vacunado. Han disminuido tanto en la atención en el triaje respiratorio como en hospitalización. Tenemos el 90% de ocupación de camas. Tenemos actualmente 9 camas disponibles, de las cuales 8 tenemos ocupadas. El índice de mortalidad ha reducido, a diferencia del año pasado. Tenemos un 10% de mortalidad. En el mes de enero tuvimos 9 personas fallecidas por COVID, con diagnóstico confirmado por laboratorio. Así es, desde el 24 de diciembre la institución es un punto de vacunación, de las cuales hemos aplicado 311 dosis. El último fin de semana se inmunizaron a 20 personas. Contamos con todos los viales, vacunamos a todo grupo de edad. El lugar o el punto de vacunación es el triaje general, que es la puerta de entrada a la institución, pues en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. No, la vacunación para tercera dosis o como para primera o segunda está libre de demanda. Sí, a toda la población. AstraZeneca, sí. AstraZeneca, bueno, hay condiciones, hay criterios para poder administrar, porque hay personas con enfermedades crónicas que se les aplica la Pfizer como tercera dosis. Bueno, invito a la población a que acudan a todos los puntos de vacunación, ya que la inmunización es el escudo de protección más efectivo contra la COVID-19, pues evita o reduce los riegos. Los invito a toda la población a que acudan a inmunizarse. El Verde y Ceballos Valda es un punto de vacunación. Los fines de semana y feriados, de 8 de la mañana a 6 de la tarde.